¿Qué es el cuidado de los animales? Por supuesto, el jaguar es una de esas especies que también hace parte de los animales que se quieren conservar. Perdón la interrupción, se lo digo porque conozco de México preocupaciones muy importantes de fundaciones, incluso del gobierno mismo, por la preservación del jaguar. Exactamente, es una de las tantas especies que corre peligro en este momento y que ellos, al ser los que más las investigan, los buscan en sus campos, saben las condiciones en que se encuentran, pues quieren cuidarlas y preservarlas. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de esta organización para contarme cuál es el papel de Colombia y cómo debemos actuar en el país para hacer parte de este movimiento. Los tigres, leones, leopardos y jaguares tienen desde el 2006 una entidad que reúne a los mejores especialistas y conservacionistas del campo trabajando para su preservación. Alan Rabinovitz es uno de ellos y ha dedicado su vida a la preservación y cuidado de los gatos salvajes. Corporación Pantera es el nombre de esta fundación y tiene a Alan como vocero y CEO. Things are not good for the big cats, they need a lot of space, they overlap with human beings a lot, they eat a lot of the same food that people want, so people have taken their land, people have killed their prey. Typically, the cat that is in the worst shape is the tiger, tigers are in very, very bad shape, tigers are only down to about 3,000 in the wild, down from about 100,000 at the beginning of the 20th century, lions, lions are in very bad shape, people think that they're doing well because they see them on TV, lions are possibly down to only about 30,000 in just four or five major populations. Para muchos, preservar estas especies es solo un tema de diversidad en la fauna y la belleza que caracteriza a estos animales. Lo cierto es que según las recientes investigaciones, el papel de estos animales es mantener el balance y equilibrio y es mucho más poderoso de lo que creemos. When wild areas are taken away, when stable ecosystems break down, that's when we get outbreaks of things like the Ebola virus, those are diseases which have always been around, but the forest and the wildlife actually help buffer those diseases from human beings. Alan estuvo en Colombia donde realizamos este encuentro, pues dentro de nuestro territorio existe algo llamado el corredor jaguar que garantiza el tránsito libre por el continente y que la especie comparta la información genética necesaria para su sobrevivencia. Colombia sits at the most important nexus of the jaguar quarter, at the most important intersection between all the jaguars of Mexico and Central America, coming in through the Darion into Northern Colombia, and then all the jaguars south in the Amazon and south into South America. Pantera ha avanzado mucho, ha avanzado mucho porque hemos logrado mapear dónde están los jaguares, porque la gente antes no sabía que había jaguars, me decía, ¿hay jaguars en Colombia? Pues claro, entonces ya sabemos dónde están y ahora que sabemos dónde están estamos entrando en la fase de implementar el corredor jaguar, que es, ¿qué vamos a hacer para que sigan ahí? Lo que buscamos ahora es mejores prácticas agropecuarias, cómo es tener tu tierra que funcione para el corredor jaguar, que pase, no tiene que vivir ahí, pero que pase sin que lo maten, sin que haya una barrera infranqueable. Colombia ha mostrado un interés importante en la conservación de este canal natural de intercambio, tanto por parte de las autoridades como de los propietarios de las tierras, aunque por supuesto falta mucho por lograr. La ganadería y la agricultura extensiva parecen ser los peores enemigos de los jaguares al desplazar la especie a otro lugar y acabar con el corredor. Alan, con 30 años de experiencia e investigación, encuentra su felicidad cada vez que rescata un animal, pero se muestra pesimista en los cambios que necesita la sociedad para seguir avanzando. Ponerle precio a la preservación y detener el uso de las pieles en rituales culturales son algunas de las estrategias planteadas por la Corporación Pantera para darle más vida y tiempo a estas especies hasta que nosotros, como ciudadanos, exijamos que se protejan los hábitats que necesitan para proquearse y sobrevivir. Es un tema, pues hombre, de cuidado, pero que también considera que Julieta pasa por educación temprana, ¿no? Eso sostenía Alan durante nuestro encuentro, Yamil, dice que ve con mayor optimismo el futuro porque ya la nueva generación sí está siendo educada para preservar estas especies, no solo los tigres, los leones, los jaguares, sino otras especies y que ahí es donde él ve el camino seguro para poder, digamos, seguir en la conservación. Muchas gracias. Vamos a darnos un viajecito ahora a través del arte, siempre en 830 de Espacio para el Arte, Julieta. La imagen que a continuación ustedes van a ver hace parte del trabajo de María Alejandra Garzón y el título de la obra es Suntuosa Vulgaridad. Es una artista bogotana, la técnica es tejido, las medidas son variables. Este trabajo fue desarrollado en el año 2014, vale la pena decir, es una serie, es una serie, hay muchas otras, hay algunas incluso atrevidas en su propuesta, pero vale la pena decir, Julieta, que fue ella una de las artistas muy reconocidas por su presencia en ARCO, en la Feria Internacional de Arte de Madrid en la que Colombia fue país invitado hace apenas algunas semanas. Por eso la referenciamos aquí en 830.